Compañero, eres un homosexual. ¿Y cómo lo sabes? Me lo ha dicho Michu. ¿Michu? Perseguir a los otros desde un enfoque más humanista. Represión, selección, destierro. Más humanista. ¿Y por qué no te dejaste oír ese día? En el despacho. ¿Cómo que en el despacho? ¿Aquí? ¿Y por quién? ¿Cómo que por quién? Por mí. Estás tú buena. Es desagradable, ¿no? ¡Metálico! Claro, ¿te das cuenta? Eso es el estómago. A su población actual de más de 6.000 millones de habitantes, con los recursos actuales. No he tenido ningún accidente. He estado a punto de tenerlo. Durante una hora y tres cuartos. Lo que pasa es que he tenido una grezca. ¿Una qué? ¿Una grezca? ¿No sabes lo que es una grezca? Yo arranqué de golpe y él tuvo el tiempo justo de apartarse de un brinco. ¿Ya me conoces cuando me cabré? ¡Ya! Le leía por el retrovisor. No es pandilla de almazones. Así que te has herido. ¿Eh? ¿Lo ves? Te dije que teníamos que mudarnos. ¿Pero qué tiene que ver con ello? ¿Qué tiene que ver? ¡Eh! ¡Eh! ¡Buñuelo! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!